El equipo normalmente son los partidos, los entrenamientos, los que lo diseñan. El equipo aparece en cualquier momento. El grupo sí se necesita mucho tiempo, necesitas códigos, compromisos para formarlo. Entonces es muy difícil conseguir un logro si no hay un equipo. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes hablan así, pareciera que la parte táctica es solamente defender. No, la parte táctica es un plan de juego, es el desarrollo de un plan de un juego que tiene dos o tres fases, ¿cierto? Que es atacar, defender y la transición. Entonces hay algo que es muy importante. Cuando vos ganas, por ahí alguien dice que la victoria es incontestable. Y eso le garantiza al entrenador la tranquilidad para seguir trabajando, pero conscientes de que hay muchas cosas por hacer. Yo pienso que la seguridad defensiva está. Yo creo que el respaldo, la prestancia, la jerarquía de Mario y de Amaranto está por encima de cualquier cosa en esta copa. Y eso es una factura de fe para todo el equipo, que sabe que tiene dos defensas muy atentos y que ayudan a formar la figura. Yo creo que el técnico también ha sido interesante, inteligente, porque ha hecho las variantes, le ha dado flexibilidad al equipo y los jugadores han interpretado el papel. Pienso que tenemos una asignatura pendiente y es el balón, el balón que es el que maneja todo, pero esto es parte de un proceso de preparación de los jugadores, porque no es tan fino. Pero por encima de cualquier cosa, yo valoro cuando a nosotros se nos ha cuestionado tanto la parte ofensiva. En el partido anterior, Colombia termina una opción clara de Dairon, otra opción clara de Ramos, otra opción clara de Falcao, otra opción clara de Teo, pero claras. Entonces cuando vos encontrás un equipo que cuatro jugadores distintos tengan posición de gol, ahí no es que estemos celebrando la presencia del goleador, sino que estamos celebrando un plan de juego con contenido ofensivo. Aquí los candidatos no pueden cambiar de un día para otro, el candidato es Arrentino y Brasil en cualquier torneo.